Hola, mi nombre es Francisco Tapia Contreras, soy ingeniero agrónomo Master of Science en Olivicultura y el Ayotecnia. Hoy les voy a comentar cuál ha sido parte de nuestro trabajo orientado a dar valor agregado a la aceituna de mesa. Nosotros desde hace un tiempo estamos trabajando en la generación de nuevos productos y relacionado con la alimentación saludable, es decir, potenciar las características beneficiosas que tiene la oliva como fruto a través de una aceituna, que es un producto elaborado, un producto fermentado y cambiando algunos elementos tecnológicos para entregar un producto, como sabemos hoy en día hay una cierta restricción, una cierta normativa orientada a reducir elementos que puedan causar problemas, como es el caso del sodio y todos sabemos que las aceitunas se conservan con sal de mesa, cloruro de sodio, que es rico en este elemento. En el Centro Experimental Huasco de Iña estamos trabajando para desarrollar este producto orientado a reducir a un 50, un 70% la presencia de sodio, lo cual permitirá reducir problemas de hipertensión, digamos por consumo excesivo de aceituna de mesa común y también lanzar un nuevo producto y un producto que sea de fácil consumo y que no tenga impedimentos desde el punto de vista salud. Esta aceituna la hemos llamado Aceitunas Light y que es el resultado de un proyecto que estamos en ejecución con fondos de la región de Atacama. Eso es, hasta la próxima cápsula.